...allá Sí, yo con todos ustedes A ver si lo conocen esta Dejó, buscó, amado, vení Voy a tener el pie Colar un café De la tierra cualquiera Que se acerque yo no soy Dulce, dulce Pocas, nada, el pie Toda la piel Dulce, algunas son dulces Se las comen y les devoran Hasta las pestañas Mujer, porque no bruto A su voz de otra forma Utilizando algo más Que las piedras Yo sé que hay algo en ti Dulce, dulce Con las manos de miel Toda la piel Con las manos de miel Son dulces Se las comen y les devoran Hasta las pestañas Convirtiéndose en el pasaje Poder Unos griegos que alcanza Y crezca Unos griegos que alcanza 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 Un griegos que alcanza Un griegos que alcanza Un griegos que alcanza Un griegos que alcanza Con las manos de miel Dúlce Un griegos que alcanza Puede dauern ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!